Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y lo prometido es deuda, hace unos días dije que íbamos a traer mazos ganadores de grandes desafíos y aquí tenemos otro 12-0 y además con la carta cementerio, como dijimos, hacer un mazo con cementerio que funcionaba para gran desafío y lo hemos conseguido, bueno lo hemos conseguido, lo ha conseguido, ¿quién lo ha conseguido? Pues a que le pusimos el reto, Brian, ¿estás por ahí? Hola, hola, Luis, estoy aquí, ¿eh? Hay que explicar lo del deck y... Pues tenemos a Brian, que ya es un habitual en el canal, que ya nos explicó el 12-0 con... no recuerdo el anterior... Con el golem de hielo, efectivamente, un mazo que además yo lo he probado después, lo he estado utilizando, me hizo subir, ¿verdad? Me hizo subir a 4.500 copas casi y bastantes victorias en desafío y luego le dijimos, oye, pues uno con cementerio y hace que lo ha traído y aquí lo tenéis. Así que sin más, vamos a empezar, vamos a ver cómo funciona este mazo y oye, chicos, esto es muy fácil, darle a like, compartir si os gusta, seguir, seguirnos y oye, vamos a ir trayendo más mazos. El mazo, aquí lo tenéis, mazo baratito, 3.5 con gigante, horda de esqueletos o ejército de esqueletos, arqueras, megasbirro, lápida, zap, firevole y cementerio. Ahí lo tenéis, el cementerio como pieza clave. Vale, ¿y cómo ha sido esto? Pues vamos a ver el registro, a ver, el registro de batallas para ver realmente, pues nada, 3-1, 1-0, 1-0, 2-1, 2-0, 2-1, 2-0, 2-0, 3-0, 3-0, 2-0, 1-0, 2-0 y hasta ahí, porque me parece que la siguiente ya es de copas de multijugador. Así que ahí lo tenéis. Brian, ¿qué tal te ha ido? Todo bien ahí dando, no sé, el deck es muy, un poco complicado de jugar porque tenéis que guardar el cementerio, pero para el mismito por 2 de elixir y después ya resulta bastante fácil. Cuando te sorprendes con el cementerio ya es 2 coronas, 3 coronas seguro de hacer una paliza. Claro, lo que sí nos hemos dado cuenta es que al igual que con el golem de hielo, yo por lo menos jugando con el golem de hielo, ganabas la partida 1-0-2-1, ¿no? Es decir, hacías tu push 1-2, conseguías tirar una torre y ya casi te habías comido 2 minutos, 2 minutos y medio, con lo cual guardabas la ropa, te ponías a defender el resultado si no te habían tirado. Pero aquí lo primero que se ve es que con el cementerio y la horda de esqueletos, si rompes y puedes ir a por las 3, te vas a por las 3 y la consigues. Sí, obviamente. La diferencia entre el primer deck que presentamos, el de golden de hielo y este, es que el otro deck es agresivo y este deck es un poco más a esperar el minuto por 2. El minuto por 2. Vale, vamos a ir viendo alguna repetición si quieres y vamos mientras, pues también hablando de qué cartas o qué mazos son los que nos pueden poner más problemas, cuáles son los pros y los contras. ¿Te parece? Me parece perfecto. Venga, pues le voy a dar al play que vamos a ver el ataque a Supercell. Ya le doy. Y bueno, pues dime cómo te gusta jugar o qué rotación te gusta llevar con este mazo. Es decir, el gigante de comienzo del tirón o esperamos. Esperamos ahí un poco y ya que tenemos lápida en el primer mazo, le tiramos la lápida y me tiro un chispitas y le pongo la lápida para que vaya desgastando su carga y los esqueletos. Ajá. Ahí me tiro unas flechas mal usadas. Sí, las flechas esas no van a... Me deshirro. Me deshirro de atrás, ahí vamos esperando un poco para el zap y después le tiro la guarda de fuego, ¿ves? Sí. Y le tiramos un zap ahí al chispitas y ya está defendido y le ponemos ahí, creo que le tiro un gigante o me lo guardo, ¿no? Me lo guardas. Esperas al final realmente en todo momento aquí que estás intentando esperar al minuto de doble elixir, entiendo, ¿no? Esconder el 20, digamos. Sí, porque me defendí prácticamente. Ahí me tiro un sabueso ahí directo al carril, ahí al puente. Bueno, yo tiro una lápida y defiendo con las arqueras. No tiene nada de elixir, no entiendo por qué lo tiro. Sí, pues yo creo que él entiende que también estás mal de elixir. No entiendo muy bien porque al final realmente en un sabueso mejor jugarlo desde el fondo para ir acumulando también elixir y poderle meter algo más. Entiendo que además va con baby dragon, es decir, que tiene cosillas. Y ahí ya, te vas al ataque, él saca a la princesa. Claro. Tú sacas el gigante tanqueando al megasbirro y ya entreteniendo para que el cementerio le dé y del tirón, pues es lo que os digo, que al final realmente en este push, si te queda un poquito de cementerio y más, te puedes ir o vas a hacer daño a la torre del rey. Realmente al final puedes aprovechar para ir más. Y en el doble minuto entiendo que habrías acompañado al gigante con el megasbirro con la horda, ¿no? Sí, obviamente. Hay muchas personas que llevan tronco para la horda, así que es gastar el tronco con la horda y ya tirar el cementerio ya para reventar. Ahí ya está un poco ya medio fastidiado, ya le tiran chispitas directo con el baby dragon. Sí, él ya está rabioso ya y buscando a la desesperada el hacer algo, ¿no? Ahí, esa es una jugada. Sí, señor. Gigante en medio. Es una jugada. Gigante en medio y el cementerio, y listo. Pues ahí le meto un full daño, creo que le tiro, creo que por poco no le tiro la torre. Aparte que también estás haciendo daño en la central, con lo cual realmente al final va a caer la central, pero vamos, cae la central, cae la otra y van a caer las dos. Y ahí está la victoria de 3-0 contra Supercell. Vaya nombre. Sin problema. Combos. Gigante con megasbirro y cementerio. Gigante. Gigante megasbirro, cementerio. Y al final de la partida, gigante megasbirro, ejército de esqueletos con cementerio, ¿no? Sí, obviamente. Ponemos siempre la lápida en el early y poner la lápida ahí en medio que vaya molestando un poco. Defender un push y según eso sacar un buen contraataque con cementerio y ya está. Vale. Importante, ¿qué ejércitos o qué deck hace daño en defensa? Es problemático porque a día de hoy el cementerio, defender el cementerio, pues tronco, flechas... Bueno, yo creo que la mejor manera de defender el cementerio que he visto ha sido las dos arqueras, ¿vale? Porque te puedes ir luego con ellas al ataque. Exacto. Que dos arqueras al final del cementerio lo hace mucho daño. Pero bueno, claro, lógicamente si están las dos arqueras defendiendo al gigante, pues olvídate que el cementerio se va a comer las arqueras, la torre y todo lo que le pongas en medio. Pero hay algún... Es decir, en este caso, por ejemplo, aunque te pongan una inferno, entiendo que el gigante va a ir al inferno, correcto, pero la torre de arqueras le va a dar al gigante. Con lo cual el cementerio... Es decir, quien se come la vida de la torre no es el gigante en este mazo, sino es el cementerio, ¿vale? Entonces, ¿qué mazo es el que nos puede poner en complicaciones? El mazo de bolero. ¿Mazo de bolero? El que? Mazo de bolero. Vamos a ver otra repetición mientras, perdona, vamos a ir dandole al play a la repetición 2, así que le doy al play y vamos hablando. ¿Por qué el mazo de bolero, Brian? Porque llevamos muchos esqueletos y llevamos casi nada aéreo más que un megaesbirro y todo este resto, así que el bolero va a hacer un buen trabajo ahí. Sí, le va a parar, además va a estar echando paracos constantemente a todas las tropas. Ante eso, ¿qué haces? Bueno, he puesto esta repetición porque para que veas cómo se comportaría con un mazo aéreo, habíamos visto en la primera chispita con lava, pero en lava realmente no habíamos visto gran cosa. Y hemos puesto esta repetición para ver al lava, que en este caso va a ir acompañado de minero, me parece que lo habíamos puesto. Y bueno, pues defenderse con el lava. Al final llevas el megasbirro. Y megas el rayo, muy mal jugado porque se quedó sin elixir y estamos ya a full. Bueno, he intentado zumbarte con el rayo para intentar hacer bastante daño con el lava pop, pero sin nada detrás. No, ese rayo no había ningún lado. Es decir, casi a lo mejor mejor el minero que el rayo en ese caso. De tirar algo. Vemos que no arrancas con el gigante nunca, ¿no? Siempre arqueras, lápida. No, detrás. El gigante que cae de sorpresa. Aquí ya me he decidido a ir a por un push, ya que tiró un esbirro y ahí tiró un zap. Y ahora, de la que salga el cementerio, ¿qué va a salir? Ahí va la bola de fuego. Para los esbirros, ¿no? No, no va nada. No, no, creo que me lo guardé. Sí, sí, ahí has dicho, ahí no voy a rascar nada porque los esbirros al final también se comen. Los esbirros también es un buen cáncer del cementerio. Sí, pero lo que pasa es que cuando te tiran arqueras, como decías, le tiras una bola de fuego y ya se extraña la torre y matan las arqueras y bueno, sigue tu push normal. Sí, sí, sí. Es lo bueno de ello. Hasta ahí correcto. Es lo bueno de llevar. Realmente son cuatro de elixir que en los primeros dos minutos no te va a generar realmente tanto cuando estás montando un push. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, lo estamos viendo, tú no tienes ni para un zap, ahora te ha salido para el zap justo en el doble minuto y ahora es cuando realmente le tumbas la primera y ya es además, él te ha tocado muy poco la torre. Es decir, que la defensa, la defensa la tienes bastante controlada. Si hubiéramos quedado así, la fidebole, ¿no? Sí, me equivoqué con la fidebole, ahí voy a meter un rayo forzoso ahí, inútil la verdad porque... Yo creo que se está equivocando con el rayo constantemente, este hombre, muy bien esa horda de esqueletos para el minero. Y ahí voy otra vez, el gigante al medio y el cementerio. Realmente un segundo, no sé si llegarías, pero bueno, no hay fruta. Fijaros ahí, por ejemplo, el counter de los esbirros al cementerio. Muy bien esa horda de esqueletos para el bolo. Listo. Por ahí casi fuera. Pero se la pongo. Sí, sí, sí. Y 2-0. Y 2-0. Y así de fácil se ve cuando juega Brian. Me gusta realmente porque no hemos visto ningún bolero. Ahora miramos de todas formas en el registro para ver realmente contra qué te has enfrentado, que te has enfrentado bastantes ejércitos diferentes. Y bueno, pues vamos a ver la última repetición, ¿vale? La que te daba el... La que te dio las... La coce victorias, ¿vale? Le doy a play. Y vemos que es un ejército contra golem. El típico ejército de golem, baby dragon y me desvío con lápida. ¿Qué tal ese ejército para este combo, para este deck? Es la verdad relativamente fácil, ya que un golem, cuando te lo lanzan y sabes tú que se quedó sin elixir y quieres ser gigantes en el cero y ya está. Por el otro camino. Para mí jugar con un golem es relativamente fácil. Es una tropa que está muy fuerte ahora mismo, pero al final realmente con tramazos rápidos, ¿no? Pues hacer un push ahí justo. Tira golem, le tiro esto y el megasbirro. Y me va a tirar un megasbirro, creo él, y ya. Con el zap, listo, no tiene nada que hacer. De hecho no te tira nada, claro, porque le está sufriendo elixir brutal. Ahora, bueno, está guardando elixir, que no entiendo muy bien. Además se va, se equivoca de todas, ¿eh? No se ha defendido. Sí, se ha defendido. Creo que ahí voy a por yo a lo... Ya creo que le dejo la torre central a bajísima vida. Sí, ahí la problema ya se ha tirado ya directamente al cementerio, ¿no? A lo mejor. Estaba pensando en tirar el cementerio, pero dije que va mejor, me aseguro la partida, que no iba a ser un 2-1. Efectivamente, porque además hay que tener claro de que estabas en la última partida. Muy bien, además, para defendernos contra el golem, el ejército de esqueletos también le hace muchísimo daño. Bien es cierto que al explotar lo pierdes, pero, oye, es un 3-delixir contra 8, con lo cual yo creo que la ganancia es importante. Importantísimo. Ahí ya gobe con gigantes en el interior de la torre central. No, no, muy bien. El baby dragon al final también le hace mucho daño al cementerio. Fijaros que el cementerio, de alguna vez, le está bajando algo de vida y él tiene que gastar baby dragon 4 y 3 de megas birro para defender al cementerio. Lo usa para el ataque, por supuesto. Bueno, lo usa para el ataque si mete algo delante, porque al final realmente no ha metido nada delante, con lo cual nosotros no vamos a defender, bueno, te iba a las bravas, pero con dos arqueritas se había defendido, pero perfectamente. A estas alturas, y a falta de un minuto, aquí ya no te andas con chiquitas. Si tienes que tirar fireball, la tiras, si tienes que tirar lo que sea, lo tiras, ¿no? Lo tiro, claro, porque carga mucho a pierdo el beat. Ahí va. Sobre todo, digo, cuando vas con un 11-0, no juegas. No vacilas ni un poquito. No, no vacilo nada, no quiero asegurarlo. Ahí ya caen las tres coronas, ¿no? Ahí está 500, tiras el fireball y dices, bueno, pues ya poco a poco me lo voy a ir comiendo. Si no es con un fireball, es con un zap y si no, con lo que sea, ¿no? Ahí me puse a vacilarle así un poco. No le quise tumbar la torre a bola de fuego, así que decidí tumbársela con cementerio y ya vas a ver. Sí señor, te defiendas muy bien. Ahí tranquila, ahí tranquilamente le tiraba la torre con la bola de fuego, pero ya no quise hacerlo y me equivoco igual. Ya te veías ganado a tu cartón. Claro, ahí tiro, ya simplemente defiendo y tiro un gigante y ya está. Sí señor. Pues 12-0 es el segundo 12. A estas alturas, pues ya te vamos pensando en otro mazo, ¿no? Claro, en otro mazo. No sé, dime qué mazo y bueno, voy a mostrar aquí otra vez otro gran desafío completo. Bueno, pues de momento, Victoria, ahí la vemos, la número 12. Tenemos que abrir todavía el cofre de 12-0 que está aquí. A ver si esta vez tenemos algo más de suerte que la última. Y bueno, vamos a ver el registro para que veáis realmente que ha luchado contra mazos muy variados. Fijaros este 3-1 contra golem. Fijaros, golem de hielo, megasbirro, el 1-0 contra golem. El mazo este de golem de hielo que tiene inferno de montapuercos. 1-0 otra vez contra el mismo, pero este además es el golem de hielo este casi el que ganamos nosotros 2-0, ¿no? El desafío. Sí, 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 ese es el golem de hielo. Sí, 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 sí. Un mazo raro de Tesla con leñador y mago de hielo. Se ve poco. 20 contra inferno horno de castañas esbirro y fuente y barril de duendes es decir un mazo súper rápido y princesa 20 otro otro de golem y montapuercos golem y montapuercos de hielo perdón trío de mosqueteras con montapuerco este nuevo mira 30 sin fíjate trío de mosqueteras y sin extractor de elixir este se suicidó y 3-0 contra lava y 3-2-0 controlada y luego ya casi creo que sería el 1-0 esto también con un mazo rápido de golem de hielo montapuercos barril de duendes pues nada ahí tenemos las 12 victorias no las victorias hechas y ahora abrimos el cofre que es lo que queremos exacto a ver si sale legendaria nunca sale una legendaria en el cofre de desafío completo podemos saber oro 22.000 ya tenéis oro bastante 286 mil de oro ya poder mostrar unas cuantas cosas tres chozas de duendes va a seguir un poquito rapidito cartas especial pues es por 25 quedan 7 común 183 horda de esbirros especial 35 montapuercos especial golem de hielo 47 no salió ninguna ética y muy pocas ahí está épicas 5 furia faltarían todavía unas cuantas y las épicas y las épica globo bombástico 6 ya tenemos todas las épicas 11 correcto y correcto correcto faltan las comunes 795 duendes con lanza y queda una legendaria y legendaria yo creo que sí creo que han salido muchas comunes nos han salido ya las 11 épicas y han salido muchas que especiales al principio así que alguna en particular venga que voy a dar yo creo que la princesa princesa venga pues vamos a por la princesa minero minero 3 de 4 para subirle al 3 está nos quedamos a falta de 1 bueno es una es una carta legendaria más que hay que subirlo así que a los veros hoy es mejor que una que épicas es así que minero para este 12 0 y que hacemos me apetece tornado tío que es la última que ha salido como lo es un cofre contornado nada por la ley que lo intenta venga pues un deck contornado para el próximo 12-0 a ver si bryan lo consigue y en cuanto lo tengamos pues os lo traemos nueva sección ya lo sabéis se va a quedar aquí sustituye al tío del mazo y se llamará las 12 del desafío y con el mejor mazo de cementerio así que si os ha gustado darle like seguidme en redes sociales haceros suscriptores compartirlo con todos vuestros amigos tanto de clan como de grupos y más para que todo el mundo esté enterado de las nuevas cartas de las nuevos mazos que van saliendo bryan muchísimas gracias despídete de nada tío de nada aquí nos despedimos y a traer un nuevo deck y mandar un saludo a mi amigo que me prestó su cuenta para usar el cementerio que yo no lo tenía claro claro que sí un saludo para miguel crack y el líder de la cantera mi primera cantera es el líder un buen chaval un saludo para él le hemos dado un minuto bueno nada es al resto mirar comentar yo digo que te recomienden más o sea en los comentarios sí señor eso es vamos a ver que nos digan ellos realmente esta la pongo yo que es el tornado ya que es la última que va que ha salido pero decirme porque hay muchísimos mazos ahora mismo gracias a dios el meta está lleno de muchos mazos no hay un no hay dos o tres cartas que como antiguamente que estaban en todos los lados es decir existe un gran número de mazos vamos a intentar traerlos poco a poco todos te parece bryan claro me parece perfecto pues nada si no las cartas están si está muy muy chetado esos variadísimos eso es bueno eso es bueno que no haya un monótono que no haya algo que sea monótono así que sin más lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias a todos y me despido adiós adiós y todos este es este canal la partida de casos más especias avanzadas entre miembros hay espadas las roya al jugador qué hay ver by mister louis